Y a Villalba, que está nuevamente Eddy González del grupo de puertas de Villalba Con nosotros, yo por aquí estoy chequeando Tú no ves un humo allá abajo Es el que allá abajo es muy raro Pero ese no es Villalba, allá No sé, no sabes ni saber cuándo De aquí se ve todo el área sur de Puerto Rico Vamos al grupo ¿Desde cuándo puede un niño interesado en la música formar parte del grupo? Yo siempre he dicho que si Ya en la edad primario, primero y segundo grado Que el papá esté en las primeras clases Para darle la clase a los todos Para que haya una continuidad en la casa Ok, para que el papá diga No, mira, yo creo que te dijeron que esto era así Y ya hasta cuatro años me dijiste la otra vez Después de ahí, ninguno de los muchachos que ha pasado al mundo universitario o del trabajo La ha seguido en el grupo No siguen en el grupo, pero siguen en la música Sí, siguen en la música, exacto Sí, porque es el músico de música toda la vida Si yo estoy interesado por esto Yo sigo comentando hoy día Llevo los bomberos, yo creo ¿Tú crees? No, la vista es peor que esto Mejor que esto, porque yo Bueno, el que esté interesado en formar parte del grupo ¿Qué tiene que hacer? Llamar a la escuela Llamar a la escuela Número 847 847 2275 2275 Y tengo un mensaje aquí Y dejo mensajito allí Para que hable con Edi González Él se va a comunicar con usted Y le va a decir Las clases Básicamente nos estamos contando Que son después de las 3 de las 3 de las 3 de las 4 Niñas y niños, no importa De cualquier escuela ¿Y dónde toca? Tocamos en varias actividades donde nos invitan ok también este grupo que va a tocar en breve que también en un ministerio de la iglesia católica así que no se entiendo misas y nada mensualmente activo además de las clases y eso está activo prácticamente todo el año sobre el programa continuó a interpretar ahora viene la más fruta para debutante del compositor vigarbeño josé luís rivera chévere ayer estuvo con nosotros ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!